Bien, para el aprendizaje supervisado en Machine Learning es muy típico el modelo, o sea un sistema que está compuesto por un modelo, una función de costo y un optimizador. El modelo es básicamente una serie de cuentas que uno hace con los datos de entrada, por ejemplo una imagen, donde tenemos que en cada píxel tenemos un valor de RGB, y en base a esa cuenta que hace con los datos de entrada, me da una salida. Ahora, esa cuenta depende de una cantidad de parámetros, y esos parámetros son los que van a hacer que este modelo funcione mejor o peor. Por ejemplo, un modelo muy sencillo es estimar el género de una persona a partir de su peso y su altura. Entonces uno puede multiplicar la altura por una constante, el peso por una constante, aplicar alguna función más y en base a eso poner un umbral, decir si está por arriba de tanto es hombre, si está por abajo de tanto es mujer. El tema es encontrar esas constantes. Y para encontrar, ahora, para encontrar esas constantes vamos a ver cómo se hace, pero en base a los datos anotados que yo tengo, es decir, un montón de pesos y alturas, y si son hombres y mujeres, para ver qué tan bien funciona ese modelo, lo que tenemos es la función de costo. La función de costo me dice, en base a lo que efectivamente los D son, el género que efectivamente es la observación que puse a la entrada, la observación es el par de datos peso y altura, y es la estimación de mi modelo, y J es en base a la comparativa de ambos, qué tan bien funciona este modelo. El optimizador lo que hace es, en base a, también, en base a el modelo y la función de costo, entiende cómo tiene que modificar los parámetros del modelo, para que la función de costo sea de un valor cada vez menor para estos pares de peso y altura, perdón, de géneros anotados, y géneros que predijo el modelo. La idea es que cuanto mejor predice, la función de costo sea menor. Y esa es la función del optimizador, buscar cómo variar el modelo para que el costo sea cada vez menor. La idea es que si nosotros tenemos que los parámetros del modelo, este es el coeficiente por el que multiplico pesos, y este el que multiplico altura, hablo de pesos y altura porque es mejor que hablar de una imagen que tiene 1024 por 768 por 3 variables, pero es lo mismo. Entonces, para cada par de combinaciones de esas constantes, voy a tener que la función de costo tiene un valor. Lo que hace el optimizador es entiende cómo tiene que ir modificando esas constantes para que, que se llaman parámetros en realidad, esos parámetros para que el costo sea cada vez más chico. Como estas funciones, estas superficies en función de los parámetros, suelen tener formas muy complejas, estudiar distintos tipos de optimizadores hace que uno pueda encontrar ese mínimo de forma, de forma lo más absoluta posible. Bien, la función de costo, como les decía, es una medida de apartamento entre las salidas del modelo para las entradas del dataset y las salidas deseadas, anotaciones. Compara lo que da el modelo y compara las anotaciones que yo efectivamente estoy teniendo. Hay distintos criterios para ver qué tan alto es un costo. Por ejemplo, un criterio físico, ver que la energía del error entre la anotación y lo que me dio el modelo sea mínimo, o sea, definir la función de costo como la energía de la diferencia o del error. Otro criterio probabilístico es utilizar la entropía cruzada entre la estimación del modelo y los datos reales. Esto lo que hace es que la función de probabilidad que implementa el modelo, el modelo probabilístico que está implementado por el modelo, debo a la salida una distribución que sea lo más parecida posible a la distribución real de los datos. Eso, por ahí, ese comentario tiene significado para poca gente del auditorio, pero lo importante es que hay una forma de medir qué tan cerca está lo que me da el modelo de aquello que yo anoté. Bien, hay algo para tener en cuenta, que esto puede funcionar o mejor o peor, pero una de las cosas fundamentales de este tipo de modelos a la hora de encontrar los parámetros es entrenarlos, o sea, minimizar la función de costo, y luego el modelo queda validado una vez que yo pruebo que también funciona con datos que no usé para entrenar. Eso es clave en lo que es Machine Learning en general y redes neuronales en particular. ¿Por qué? Porque uno puede correr el riesgo que el modelo aprenda muy bien los datos de entrenamiento que yo efectivamente le mostré, 100.000 fotos de perros y gatos, anotadas con perro y gato, y después les muestro 10.000 que no vio nunca y no me da ni por asomo algo consentido. Entonces lo que uno suele hacer es entrena con un grupo de datos, el modelo aprende los parámetros y luego lo pasa por un conjunto de validación que también está anotado y se fija que también funciona el modelo para esos datos anotados. Eso es lo que se llama la técnica de validación cruzada y es otro de los, digamos, forma parte fundamental de un entrenamiento de Machine Learning. Bien. Ahora entrando dentro de lo que es las redes neuronales en particular, básicamente la idea de las redes neuronales es, parten de la idea de simular matemáticamente de forma muy sencilla el comportamiento de una neurona biológica. La idea es que esto que tenemos acá serían como las dendritas, esto es qué tan sensible es la dendrita a los impulsos que va recibiendo cada una, y básicamente lo que hace esta neurona modelada es el valor que recibe en X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3, etc. Todo eso lo suma, o sea, hace la multiplicación y la suma, y luego lo pasa por una función de activación. Si ese valor está típicamente por encima de algo, se activa, si está por debajo, no se activa, hay distintas funciones de activación. Hay una rima por ahí con respecto a cómo es una neurona biológica, pero es una rima leve. Se llaman redes neuronales, pero básicamente porque la célula a partir de las cuales se arman tienen este tipo de estructura. Funciones de activación hay varias. La idea es, fíjense que la idea de todas estas funciones de activación es que esto es lo que yo tengo a la salida de la suma, de este sumador. Luego, si eso está por encima de un umbral, el valor se dispara. ¿Sí? Al igual que una neurona. Bien. Bien. La idea es que el perceptron es algo muy sencillo, es un modelo muy, muy sencillo, y la gracia de las redes neuronales entra cuando empezamos a interconectar y armar modelos con muchísimos perceptrones interconectados, de esta forma. Acá hay uno, otro, 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 se conectan por capas, todas las entradas van conectadas a través de parámetros con todos los perceptrones, es decir, con todas las sumadores, cada uno tiene una función de activación, y luego de la función de activación tenemos una salida. Esas salidas se conectan a otras capas y a otras capas sucesivamente, y esto forma efectivamente lo que se conoce como red neuronal fully connected o multilayer perceptron, y se llama fully connected porque todo está conectado con todo, un problema que tiene esto es que la cantidad de parámetros es infernal, eso tiene algunos problemas, o sea, cuanto más parámetros tengo, más observaciones necesito para poder estimarlos bien, pero la idea es esta, de lo que es una red fully connected. Hay bastantes soluciones buenas a problemas que se resuelven con esto, básicamente sirven muy bien para clasificar patrones que uno pueda poner a la entrada. Por ejemplo, esos patrones que uno puede poner a mano pueden ser imágenes de dígitos escritos a mano, este es un problema clásico, y acá a la salida que me diga qué número efectivamente está escrito acá a la entrada, por el dígito del 0 al 9. Bien, el problema que tiene la fully connected, como dije, es que tiene muchísimos parámetros, y lo que se estudia constantemente es de qué forma podemos reducir esta cantidad de conexiones, es decir, conectar todo con todo nos da una cantidad de parámetros altísima, y una de las cosas que podríamos estudiar es de qué manera anular algunas de estas conexiones, por ejemplo, o de qué manera o en qué tipo de problemas tiene sentido repetir el valor de cierto tipo de parámetros. Eso reduce la cantidad de parámetros y es uno de los intereses, básicamente porque eso reduce mucho la cantidad de observaciones que necesito para que este modelo aprenda bien los parámetros, también hay una relación entre que si el modelo tiene muchísimos parámetros y la cantidad de observaciones que yo tengo es poca, o sea, la cantidad de fotos de perros y gatos, entonces este modelo básicamente lo que tiende a hacer es aprender de memoria las cosas que yo le puse a la entrada y no generaliza, es decir, no funciona bien con los datos de validación. Entonces reducir la cantidad de parámetros es algo que es necesario y por eso hay tipo de estructuras alternativas. Ese tipo de estructuras alternativas, una de ellas, por ahí les suena, tiene un correlato biológico también, es la idea de, por ejemplo, para imágenes se usa, en vez de conectar todos los píxeles con todas las neuronas, básicamente se conectan muy poquitos píxeles a cada una de las neuronas. Básicamente eso se puede modelar como una operación de convolución, para los ingenieros presentes es una operación que seguramente conocen, entonces se hace la convolución en vez de conectar todo, una convolución está definida por muy poquitos parámetros y procesa todos los datos de la entrada, se hace una convolución entre la imagen de la entrada y una serie de filtros. Para aquellos que han trabajado en procesamiento de imágenes, es un procedimiento estándar, o sea, realizar convoluciones sobre imágenes, convoluciones bidimensionales es algo que hacen bastante. El tema es que acá los parámetros del filtro de la convolución, uno no se los da como hacen procesamiento de imágenes tradicional, sino que son los parámetros que aprende la red neuronal a través de tener una función de costo y un optimizador que encuentra cuáles son los mejores parámetros. Y en base a eso, las convoluciones básicamente lo que hacen es encuentran pequeñas características dentro de la imagen. Por ejemplo, bordes verticales, bordes horizontales, bordes diagonales, etc. Luego, lo que tengo de hacer esta convolución es un mapa que me dice cada uno de esas características que estaba buscando cada uno de los filtros, dónde hay. O sea, por ejemplo, acá, en esta zona de acá voy a detectar bordes verticales, típicamente cuando le ponga un 1 acá, y básicamente acá voy a tener detección de bordes verticales. Sobre esas detecciones se buscan detectar nuevos patrones en forma recurrente, y la imagen queda representada ya no por sus píxeles, sino por dónde aparece, o sea, cada uno de estos representan patrones complejos de la imagen de entrada y en qué lugar de la imagen de entrada esos patrones están presentes. Luego, eso que en definitiva termina siendo un número que representa para este patrón donde está fuerte cada una de las características complejas que detecta, eso se pasa a una red fully connected que lo que hace termina de hacer la clasificación. Estas redes lo que tienen es que funcionan muy bien para todos los problemas que están relacionados con imágenes. Otro tipo de redes son también modelos matemáticos que son muy similares a la fully connected que vimos. La fully connected sería esto de acá, tengo la entrada y tengo mi salida, solo que ahora, cada vez que le muestro una foto de un perro o un gato, por ejemplo, y que hace la clasificación, no solo me da la salida, sino que se guarda un estado para, este estado me indica qué cosas tengo que tener yo en cuenta para hacer la próxima clasificación que haga. Por ejemplo, si yo estoy procesando video para saber, por ejemplo, acá yo entro con imágenes de un equipo de básquet que está jugando y yo lo que quiero saber es si está en ataque o en defensa. Bueno, mirar cada una de las imágenes por separado, por ahí no me da una buena información, pero por ahí ir clasificando frame a frame y pasar información del frame anterior al frame posterior me puede dar mucha más información a la hora de clasificar si está en defensa o en ataque. Así, por ejemplo, también si uno analiza los slices de una resonancia y va entrando con cada uno de los slices y sabe que hay una relación entre cada uno de ellos para detectar, para resolver un problema de segmentación, me puede llegar a ser útil poder combinar todas esas imágenes una con otra. ¿Está claro? Primero, entonces también una red de este tipo que básicamente la idea de estas RNN que se llaman recurrentes y se llaman recurrentes porque básicamente cada vez que la uso hay una tomo, información del pasado que generé en el pasado, no como antes que era un modelo que yo le daba una entrada, me daba una salida y cuando le da la próxima entrada la siguiente salida no tenía nada que ver con lo que hice en el paso anterior. Estas redes se utilizan muy bien también para, básicamente sobre series temporales y dentro de las series temporales uno puede pensar en electrocardiogramas, puede pensar también, se utiliza muchísimo en texto, en procesamiento del lenguaje natural, este tipo de redes es la que utiliza hoy en día Google para hacer traducción cuando ustedes entran a la página, todo lo que está vinculado a series temporales, todo lo que sean señales eléctricas, texto, video, etcétera, tiene sentido usar este tipo de redes. Bien, entonces, básicamente la idea es que las redes neuronales no son nada más ni nada menos que modelos donde uno hace cuentas a partir de la entrada para obtener una salida y esa cuenta depende de una cantidad de parámetros y lo que tenemos son optimizadores que entienden cómo encontrar esos parámetros que minimizan la función de costo. La arquitectura de cada red neuronal están estudiadas y algunas arquitecturas son mejores para resolver un tipo de problema que otros. Problemas típicos de redes neuronales son para clasificación de nódulos pulmonares en tomografías, hacer predicción de Alzheimer en resonancias. Yo tengo una tesista que está trabajando en esto en su proyecto de final de grado. Bien, lesiones de piel, voy a mencionar algunas por una cuestión de tiempo. Estudio de electrocardiogramas, hacer la detección de cutelargo, acá se pueden detectar latidos nodales, ventriculares, auriculares. Hacer una estimación mirando, bueno, perdón, mirando cómo es o estudiando cómo es la imagen de un tumor, ver cuál es el tiempo de supervivencia de un paciente. Eso para clasificación, para detección se pueden utilizar para hacer conteo de células, le doy una imagen, me dicen cuántas células hay dentro de esa imagen. También la ubicación de landmarks de punto de referencia en imágenes médicas. También funciona muy, muy bien para segmentación de imágenes médicas. Por ejemplo, tengo una resonancia y quiero saber en qué lugar de esa resonancia se encuentra el vaso, porque resulta que quiero hacer algún tipo de incisión sobre el mismo. Por ejemplo, muchas de las redes neuronales que se conocen hoy en día, o de las arquitecturas de las redes neuronales que se conocen hoy en día, evolucionaron y fueron posibles en gran parte, por ejemplo, las redes de segmentación que se utilizan hoy en día, muchas surgen de problemas de segmentación de imágenes médicas, que ahora por ahí se utilizan para otras aplicaciones fuera del campo. Yo lo que dejo, por una cuestión de tiempo, un link donde hay una lista brutal de aplicaciones de redes neuronales, si a alguno les interesa, no solo una lista, sino con los papers de referencia, no solo las aplicaciones. Dejé el link, si se baja esta presentación, este link es cliqueable. Bueno, básicamente para cerrar, la idea de esta charla es quedarse con el concepto de que básicamente detrás de que este sistema es un sistema bastante sensato, uno modela, entiende que también modela y busca cómo mejorar el modelado que uno puso acá, como para hacer un poco de contrapunto con respecto a la idea que hay de lo que es inteligencia artificial, redes neuronales, Skynet y todo eso. ¿Está bien? O sea, son modelos. Sí, en este tipo de cosas es lo que consiste el 90 y largo por ciento de las aplicaciones de redes neuronales. ¿Está bien? Bueno, finalmente solo resta agradecerles por el silencio y la atención. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para una sola. ¿Nadie? El auditorio virtual. Bueno, seguimos con la siguiente presentación. Ramiro Albreu, que nos va a presentar IAN Salud, ¿dónde estamos? Él es economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del área de desarrollo económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CPEC. Bueno, buenas tardes. Soy bastante outsider acá, no solo por la corbata, sino por la profesión y demás. Les cuento, por ahí saben que es CPEC, por ahí lo conocen, pero somos un think tank, bueno, el think tank argentino de políticas públicas. Y en particular, mi trabajo con IA tiene que ver con proyectos que tenemos, que tienen que ver con cómo cuestiones de contexto asociadas a cómo se aplica inteligencia artificial. Eso, hay un proyecto muy grande que estamos liderando en el marco de lo que se llama el T20, que son los think tanks del G20, ¿no? Cuando los políticos toman decisiones, nos piden cosas. Y ahí tenemos ciento y pico de investigadores trabajando sobre cómo IA impacta en la economía. Y en particular, es muy interesante, que voy a robar algunas cosas de eso, tenemos una task force que lo que hace es, va más allá de la economía y discutimos gente de distinto palo, digamos así, soluciones de IA específicas. Entonces, un gobierno se presenta, tiene un programa piloto y nos pide como asesoramiento. Entonces, cae un equipo que es una mezcla de cosas, en el sentido profesional, ¿no? Entonces, estudiamos al mismo tiempo privacidad, identidad digital, efecto en el empleo. Y también nosotros aprendemos algo que no existe todavía, que es la ciencia detrás de esto. O sea, la ciencia general. Sabemos por ahí de tecnología, pero no sabemos cuestiones de contexto. Sabemos contexto, no entendemos tecnología y demás. Ustedes no lo ven, pero hay un hermoso reloj ahí. Gracias. Siempre estoy mirando ahí. Bueno, entonces, yo les voy a hablar más en general y después más en particular de la presentación de Carlos y voy a complementar buena parte de lo que vos dijiste porque voy a dejar la parte técnica un poco de lado y a discutir un poco más qué pasa con implementaciones. Para eso mi definición de IA incluso va a ser un poco distinta, porque trata de pensar un poco más cuando se instala un sistema de IA. cómo opera, qué necesita, qué no necesita para funcionar. Entonces, lo primero sobre definiciones, yo creo que acá hay una frase muy general, que es larga aparte, para esta hora, pero dice, mucha gente dice estamos viendo una revolución y qué sé yo. Y yo digo, mirá frases de este estilo. Acá dice, a veces pasa algo que está asociado a una técnica industrial y todo cambia. La forma en la cual trabajamos, la forma en la cual pensamos, el arte, la literatura. Estamos en el medio de eso. O sea, si hay gente que no es una revolución, yo siempre pienso en esto. Piensen hace 10 años la tecnología que usábamos en nuestra vida diaria y la que usamos ahora. Piensen cómo tomamos decisiones, cómo interactuamos con esquemas digitales que toman decisiones por nosotros. Eso no existía hace re poquito y ahora nos parece lo más normal del mundo. Ahora, más en particular, yo cuando defino IA, yo lo defino como estas tres patas. Yo entiendo la discusión sobre IA referido a discusiones de capacidad cognitiva o recreación de capacidad cognitiva humana, pero para mí eso nos lleva a un problema y es que nosotros venimos discutiendo de IA mucho antes de esto, de que existan aplicaciones y entonces estamos hablando de si vamos a tener un androide al lado nuestro y no tiene nada que ver lo que estamos discutiendo. O sea, no tiene ni un poco que ver. Tiene tanto que ver como un avión y un pájaro. O sea, a alguien se le ocurrió un avión pensando en un pájaro. La teoría computacional de una persona no la conocemos. Yo creo que ahí hay que salir y ver sistemas. Los sistemas tienen estas tres patas, ¿no? Tiene una pata de poder computacional, dispositivos digitales, nube y demás que está allá. Tiene una segunda pata que son muchos datos. Si algo cambió ahora, más allá de la discusión algorítmica, es la cantidad de datos que tenés. Para poder probar, entrenar, explicar a esos algoritmos. Y tercero, las personas. O sea, hay una idea acá de que cuando uno habla de IA parece que es una especie de desplazamiento, ¿no? Ahora le toca a una máquina lo que hacíamos nosotros. Y hay muy poco de eso. Hay una parte en qué sentido. En que sectores como el que están ustedes y los sectores financieros, crecieron mucho por muchas décadas sobre la base de acumular información, papeles e información. Bueno, eso es lo que va a empezar a dejar de existir, ¿no? O sea, son sectores muy grandes sobre la base de procesar información. Sabemos que eso lo hace mejor una máquina. Dicho eso, cualquier sistema de IA necesita críticamente personas, alguien que le dé el dominio. Como vimos antes, o sea, ¿quién hace las preguntas? ¿Quién le explica a la máquina? ¿Quién le da los datos de entrenamiento? ¿Quién evalúa el resultado? Porque el resultado va a tener que ver con los datos que tengas y el contexto. ¿Es el mismo que este otro contexto donde lo voy a aplicar? Entonces, yo cuando veo sistemas que no funcionan de IA, es porque no tienen la pata de personas. Está en un sistema de afuera, lo aplican en un sector, en un negocio específico. Ni te preguntaste cómo están estructurados los datos. Olvídate, no va a funcionar. O sea, ¿quién le hizo las preguntas? Por un programador joven, vas a resolver un proceso de negocios que vos tenés en tu sector. No existe eso. Y eso se ve mucho ahora. Que también hay un hype con esto, aplicá, no te funciona el sistema. Y que los sistemas tienen tres patas y las tres tienen que estar bien armadas. Y si no tenés el dominio, acá abajo, las preguntas, el propósito, la explicación, la interacción con la máquina, el chequeo de lo que te da la máquina y decidir si lo usás o no al resultado de la máquina, eso lo hacen las personas. Nunca se lo des a una máquina. Pero es importante entender que es como un sistema de tres patas. Bueno, así como lo ve Microsoft, by the way. Pero digo, para que lo piensen. Ahora, muy en general, y ahora voy a lo particular, pero eso quiere decir que cada vez que... Yo vi muchas implantaciones de muchos sistemas de IA, también muchos proyectos que hicimos con empresas, como nosotros trabajamos para las empresas, porque miramos política pública, muchos yo les pedía que me dejen entrar a las empresas a ver qué están haciendo, en muchos sectores distintos. Porque si no, hasta que llegue un paper de esto, ya fue. O sea, tenés que ir a ver qué está ocurriendo, dónde están los límites, cuáles son las barreras, cuál es el contexto, cómo cambia el modelo con el contexto. Entonces, una cosa que yo veo siempre, casi en el sector que vi, es que aparece esta nueva división de tareas. Entonces, fíjense, de aquel lado a la izquierda, hay todas tareas que las máquinas no van a hacer por ahora, con esta tecnología y con los sistemas que tenemos de IA, esta forma específica que estamos usando de IA, aquí del lado de la izquierda es nuestro, de las personas. Después tenés el lado de la derecha. Fíjense que acá, uno podría poner habilidades blandas allá, que hasta ahora era medio humo habilidades, perdón, esta es mi posición personal, si a uno le estuvo leyendo libros de esto, pero ahora discutimos currículas sobre esto, en primera infancia, donde la plasticidad neuronal es más amplia, más alta. Entonces, de aquel lado, son tareas que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo y que las máquinas no las hacen. Ahora, después tenemos tareas de interacción, que ahí requieren mucho de capacidades digitales, técnicas, que muchos de nosotros no tenemos. Por un lado, está la parte de habilidades técnicas que implican usar la máquina para apuntar nuestro poder, nuestra capacidad para detectar algún patrón, para ver algún detalle en un contraste que no estamos viendo, una máquina lo puede hacer mejor. Realidad aumentada, algún tipo de esquema de modelo digital para probar shocks, para algún tipo de proceso. Bueno, eso nosotros, yo puedo pensar, qué caminos puede haber si realizo algún tipo de proceso productivo, pero después necesito una máquina que me tire un millón de shocks para ver qué pasa. Eso yo no lo puedo hacer solo. Ahí hay muchas habilidades técnicas que son cruciales para los sistemas de IA. Después tenemos habilidades mixtas, que son, esta es la parte donde yo veo que más fallan los sistemas cuando se implementan. Bueno, programadores y cientistas de datos son caros, pero hay, o sea, hay y saben qué hacer, conocen los modelos, conocen cómo se aplican, algo de contexto tienen. Pero el tema es que vos después esos sistemas le tenés que dar contenido, le tenés que dar contexto. ¿No? Contexto para ver qué variables importan, cuáles no, cuál es la frecuencia de los datos, porque hay datos que no hay que creerles, porque fueron tomados en un momento donde pasaba tal otra cosa que no va a pasar. ¿No? O sea, hay todo un conjunto de información sobre lo que hace el sector que no lo tiene un programador. Y a veces se cree que con tener un algoritmo y un programador sale el sistema funcionando. El programador no sabe nada sobre el dominio de la cosa, sobre qué negocio tiene cada uno de ustedes, qué quiere preguntar, cuánto vale la información, qué información es valiosa, qué frecuencia tiene la información, cuántas cosas no son medibles, pero las tengo que meter de alguna manera en el modelo. Son todas preguntas que un cientista de datos, un nativo digital no lo va a saber. Entonces lo que yo veo ahora que está pasando muchas empresas es que vuelven a amar equipos mixtos donde tienen aquellos que se pensaba que por no usar computadoras o por no usar sistemas digitales estaban afuera, los traen de nuevo para que puedan explicar, para que puedan entrenar a la máquina, en el sentido de explicar qué datos entran, para que puedan explicarle a la máquina qué tiene que hacer. O sea, todas esas discusiones tienen que ser dadas por un esquema de trabajo que todavía no lo estamos conociendo, no sabemos cómo es. Y después está donde no tenemos que estar nosotros en el tiempo, que es de este lado. Acá, si uno mira, yo diría que hoy todavía esto está verde, pero si uno mira, hace una prospectiva de a dónde va la tecnología, qué espacios tiene para ganar eficiencia, qué tareas dentro de las ocupaciones, uno encuentra que todas las que están acá al lado, digo, ahora hay gente que lo hace, pero no pienses en 20 años que va a haber gente ahí. O sea, tenés que ir pensándolo en el término de, mirá, gente que esté haciendo tareas iterativas, ya, olvidate, eso no puede estar. O sea, hoy está, pero mañana no tiene que estar, en el futuro, dinámicamente, vos tenés que dejar que las máquinas empiecen a reemplazar. Todo lo que es, obviamente, IA, lo primero que hace es una máquina de predicción, las que conocemos ahora. O sea, toman datos que en un sentido son incompletos, en algún sentido cada uno defina, y de ahí se hace una predicción. Bueno, en ese sentido, las máquinas son cada vez más potentes que nosotros, en el sentido de máquinas predictivas usando grandes volúmenes de datos. Entonces, cuando uno mira, ven que ahora hablo en general, y ahora voy a ir en particular a pensar medicina, pero en general, yo veo que esto se repite. Son tecnologías que nosotros llamamos propósito general. Eso que quiere decir, quiere decir que se usan para todos lados, para un montón de cosas. Entonces, nosotros estamos estudiando de distintos sectores, y yo veo regularidades. Entonces, les cuento que son regularidades. Ustedes verán si les sirve o no, pero para pensarlo así, sistemas de IA tienen esas tres patas, son sistemas que básicamente son máquinas predictivas, pero también permiten avanzar en digitalizar tareas iterativas, no repetitivas a una velocidad que antes no se hacían, mucho más rápidas. Bueno, ahí hay otras cosas que aparecen, pero cada uno le pondrá la lista. Pero yo digo, hacia adelante, cuando uno piensa, ¿cómo no vamos a dividir las tareas con las máquinas? Yo creo que esquemas así, aunque todavía está verde, porque la tecnología está verde, y nosotros investigando vamos más lento que la tecnología. Entonces, todo esto que les digo, todo está sujeto a nueva información. Pero yo creo que se van armando ya espacios donde las máquinas avanzan, y espacios donde nosotros nos quedamos. Ahora, eso es como para pensar qué es IA muy en general. Cuando uno piensa aplicaciones y uno se va a la medicina, acá tienen un montón de cosas, ¿no? Y acá, mi primera conclusión como outsider de esto, es, como dije antes, es que todavía tenemos muy limitadas nuestras versiones de IA como para poder manejarnos en la versatilidad de cada uno de los contextos que conocemos. Imagínense, cuando se inventó el auto, ¿el auto por qué no lo usaba al principio? Porque había que cambiar todo el contexto. Había que hacer caminos lisos para un auto. Entonces, hasta que no hicimos los caminos lisos, pasaron décadas hasta que los autos no se usaron en forma generalizada. Bueno, ahora tenemos versiones de IA que son todavía muy limitadas en su capacidad y por lo tanto no son aplicables a contextos que sean un poco distintos, ¿no? O tanto más distintos. Todavía queremos resolver problemas que tienen las reglas bastante, primero, bien explicitadas, y segundo, bastante difíciles de cambiar. Si las cambiás, quizás el modelo hay que verlo todo de nuevo. Entonces, ahora, dicho eso, hay cosas que por supuesto que son, por ejemplo, si vos tenés algunos sensores, ¿no? Sensores inteligentes para mejorar la postura. Si tenés, obviamente, esquemas de detección temprana. Todo lo que sea sensorización y flujo de información con sensores inteligentes, obviamente acá tenés una mega revolución, diría yo. Todo lo que es muy caro, no es eficiente ver un médico por cada cosa, acá vos podés tener un flujo continuo de información que antes no lo podías tener. Entonces, ahí me parece que tenemos, o sea, hay muchos casos acá. Obviamente, diagnóstico, me parece que ahí en diagnóstico es donde vos tenés el... Porque tiene mucho que ver también con lectura de imágenes, todo lo que hablamos antes, me parece que ahí tenés una... Bueno, muchas... No terminé todavía, pero... Ahí me parece que tenés mucho... O sea, ahí es donde hay más ejemplos, ¿no? Que nosotros vemos cómo funcionan. También con sus propios problemas. Pero digamos, ahí, digamos, donde vos tenés reconocimiento de imágenes, es en cualquier sector de la economía, es donde más avanzó ya. O sea, pero por lejos, ¿eh? Por lejos. Entonces, ahí tenés muchas cosas que ustedes ya conocen para discutir y creo que ahí es donde tenés muchas tareas. Acá de nuevo, conectado con lo que pensaba antes, uno tiene que pensar cómo nosotros nos vamos readaptando a esas tecnologías, ¿no? Entonces, quizás médicos que hagan diagnóstico todos los días no es lo que vamos a tener. Seguro que no es lo que vamos a tener. Quizás los que trabajen con enfermedades raras o con casos donde ya sabés que los datos de entrenamiento no fueron los de ese paciente, son atributos de ese paciente, es donde un médico tiene que aparecer para corregir a la máquina, ¿no? Pero entonces, fíjense cómo nuestro rol tenemos que encontrarlo de nuevo, ¿no? Porque en estas cosas me parece que las máquinas, si bien todavía están verdes, para mí, la tasa a la cual van ganando, se van adaptando y son maleables, ¿no? Los sistemas, es muy amplia. Entonces, obviamente en investigación tenemos mucho, ustedes por ahí trabajan en eso, pero de gemelos digitales, es lo que decía antes, ¿no? Para shockear sistemas antes de probar con algún paciente, ¿no? Es bastante obvio. Y ahí también se avanzó mucho. Bueno, y hay muchas cosas más que después por esa pregunta podemos contarlas. Pero yo quiero detenerme a dos cosas, como para bajar un poco el... o por lo menos para ver qué tenemos que hacer para que estos sistemas funcionen, desde mi punto, mi modesto punto de vista. Lo primero tiene que ver con los requerimientos. ¿Qué necesitan los sistemas de guía para funcionar? Necesitan seguro algún tipo de esquema, algoritmos, necesitan poder computacional, necesitan ver cómo te conectás a la nube, un montón de requerimientos técnicos. Pero eso no es solo. El principal límite que veo yo es la ingeniería de procesos que vos necesitas. O sea, no por tener un sistema nuevo vos vas a implicar que vas a cambiar el desempeño o el resultado de lo que vos haces si vos no cambiás los procesos. Por ejemplo, lo primero que tenés que hacer es pensar qué parte de tus tareas son ricas en datos. ¿Qué parte de tus tareas son entornos ricos en datos? Y ahí tenés que trabajar con los sistemas de guía. ¿Y qué parte no? Y ahí tenés que trabajar con la recapacitación. Entonces, acá, las mismas tareas que ayer con una tecnología distinta no te va a dar un resultado mejor. Muy en el margen. Estas tecnologías son revolucionarias porque en realidad permiten que vos pienses todo el sistema, que hagas una reingeniería compleja. Digo, primero esto, de dónde puedo crear entornos ricos en datos y dónde no. ¿Dónde importa más, por ejemplo, los trades? O sea, no sé, un médico en la India importa mucho cómo se relaciona con una persona. Porque no es como acá, que vos vas a cualquier lado de la India. Yo voy a buscar a mi médico de mi pueblo en la India. Entonces, hay que discutir un montón de cosas. Hay lugares donde uno puede crear entornos ricos y en otros lugares donde no. No hay forma de hacerlo y ahí entonces el médico tendrá que ser distinto del médico que tenemos acá. Segunda cosa, redefinir tareas. Esto es muy importante porque hay que hacer una reingeniería completa de lo que se hace. Muchas veces tenés que simplificar tareas para que puedan ser un dato. No todas las tareas que se hacen generan datos, pero se pueden fragmentar. Entonces, una parte de las tareas son datos y otra parte no, y esa parte va para el médico o para la persona que esté trabajando con la máquina. Entonces, acá digo, yo marco todos puntos que a mi entender son los obstáculos críticos para que funcionen los sistemas de IA, más allá de la capacidad del instrumental tecnológico. Segundo, que tenemos que pensar nuevos productos, no solo nuevos procesos. Acá, digamos, lo que permite IA en realidad también es no solo hacer lo mismo que ayer, sino hacer cosas nuevas. Por ejemplo, llegar a audiencias, audiencias no, sería llegar a pacientes, sería para ustedes, a los cuales no llego. Por ejemplo, ahí tenés que pensar un proceso nuevo, no solo el proceso viejo cambiado un poquito, quizás tenés que decir, si quiero tener detección temprana, arriba en la cordillera, no necesito un médico, necesito un chofer con una camioneta 4x4. Bueno, ahí hiciste un proceso nuevo, que no lo tenías anotado. Entonces, ahí es donde yo creo que los requerimientos estos que veo acá, yo los veo mucho más limitantes que los requerimientos tecnológicos que vos puedas tener para llevar algo. Segundo requerimiento importante es el eje en los datos. Acá, yo veo que se le da muy poca importancia al tipo de datos que vas a usar, o sea, a la frecuencia con la cual tenés los datos. Vos primero tenés que estructurar, o sea, tenés que trabajar en cómo vas a generar datos que puedan ser información para una máquina, y eso muy pocas veces se hace. Entonces, primero tenés que ver qué frecuencia tenés de los datos, ¿no? ¿Cuánto vas a poder tener una máquina que aprenda si los datos vienen una vez por año? Y olvidaste, no existe la máquina que aprende, ¿de qué va a aprender? Entonces, acá hay preguntas que hay que hacer. Segunda, la calidad de los datos, ¿son todos igualmente buenos los datos? O los que vienen de un lado son mejores que los que vienen de otro lado. ¿Quién toma los datos? ¿Cómo se toman los datos? ¿Hubo una mano en el medio de esos datos? Porque yo quiero ver si ese dato es fiable como aquel. Bueno, esa comparabilidad pocas veces se hace. Y muchas veces es parte de por qué los sistemas no funcionan. Tercero, la consistencia, ¿no? Todos esos datos, ¿de qué bases vienen? ¿Alguien agrupó los datos primero para mandármelos y después los desagrupó? ¿Cómo se hizo? O sea, hay un tema de consistencia de datos, si querés trabajar con grandes volúmenes de datos, que generalmente no está hecho. O sea, hace muy poco. Se empieza con el sistema ya andando y el equipo de datos trae los datos. No. Primero, tenés que armar todo el sistema, el proceso completo. Y lo primero que tenés que hacer es cómo vas a estructurar los datos. La máquina va a ser tan buena como los datos que tengas. Entonces, empezá por los datos, no empiece por la tecnología. De hecho, mirá qué tecnología te sirve todos los datos que tenés. Tiene que ser al revés la pregunta. Y un punto que después voy a volver que es robustez. Yo entreno con estos datos, parte de lo que Carlos dijo antes, pero esto es crítico. Yo entreno con ciertos datos, ciertos atributos de ciertos pacientes. ¿Qué pasa con pacientes que son un poco distintos? ¿Cuánto valen esos atributos? ¿Cuánto vale mi entrenamiento para esos pacientes? ¿No? Ustedes habrán escuchado todo lo que pasa con algoritmos como máquinas predictivas. Se equivoca mucho cuando no tienen entradas que no tengan los atributos de los que la máquina con los que la máquina entrenó. Imagínense, yo quiero entrar a un país, de pronto, por mis rasgos, hay países en los cuales me puedo confundir mi identidad. Por eso no pasa con alguien que tenga rasgos más europeos. Eso no es casual. Eso tiene que ver con los datos que vos tenés. Imagínense para medicina. Si alguien se equivoca en eso, bueno, yo hice un papeleo adicional, 15 minutos más. Me mandaron a una publicidad que era equivocada. Bueno, no pasa nada. Ahora, me equivoqué con un diagnóstico. Y no es lo mismo. O sea, ahí ver la probabilidad de éxito es mucho más importante que en las otras que les conté. Entonces, acá hay un tema de robustez de los datos que muy pocas veces se discute y yo creo que es clave para esto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y termino con esto de aplicar sistemas de IA sin pensar en buena parte de lo que les dije y otras cosas que no las sé pero deben ser importantes? Lo primero que veo es el riesgo de IA como algo nuevo y vamos y lo aplicamos y seguro que va a dar fenómeno porque fui a un curso en otro lado y lo aplican y funciona perfecto. Entonces, ahí hay primero que hacer es bajar un poco, hay un cambio de esto y empezar a hacer la carpintería de esto o la ingeniería de esto. ¿no? O sea, pará, pará, ¿qué datos tengo? ¿qué problemas tengo? ¿qué gente tengo? ¿cómo van a usar la máquina? Esas preguntas tienen que estar antes de eso. ¿yo? O sea, esto siempre decía esto y a veces puedo encontrar un libro que decía cuando ves una nueva aplicación de IA tenés que hacerle preguntas y esas preguntas te van a dar cuán bueno es. Primero, más de lo que me dijiste, decime qué hace exactamente, no me vengas con inteligencia artificial, las personas, los robots. No, 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 ¿qué hiciste exactamente? Entonces voy a ver para qué me sirve. Segundo, ¿cuán general es el resultado? Por ejemplo, para reconocimiento de texto, ¿qué texto le pusiste? Ahora dicen, podemos leer el señor de los anillos. Ahora, cuando yo voy a ver el demo de eso, ¿saben qué era? Una sola sentencia. A ver quién puede resumir una sentencia y hacer uno de los anillos acá. Y las preguntas eran específicamente sobre cada una de las frases de esa sentencia. Entonces, pará, o sea, ¿cuáles en general es tu resultado? Tercero, ¿hay ejemplos? ¿Lo puedo probar yo en casa? No. Si no lo puedo probar en casa, no te creo nada. No, preguntas que ustedes tienen que hacer, porque si no, es muy fácil que esto sea algo demasiado limitado para tu... Sigue. Cuarto, ¿son mejores que las personas? A ver qué personas. ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo mejores que las personas? ¿Estamos todos igual? ¿Acá todos aprendimos igual? ¿Para qué? ¿No? Pregunta que siempre tenemos que hacer antes de ver un sistema de IA. Porque eso va a implicar después cuando vos lo uses, a ver qué te toca a vos y qué no. No te confíes tanto en mejores que las personas. Cuarto, sí, ok, ahí dice, fíjense, ¿qué pasa si cuán lejos estamos de construir sistemas más generales? Y la última que es muy larga y creo que es clave es cuán robusto es, ¿qué datos usaste? A ver, dame los atributos de esos datos, ¿son aplicables a mi contexto? ¿En qué medida no? ¿Cómo lo tengo que cambiar? Eso muy pocas veces aparece en las demos que se hacen y para mí son clave. Me quedan 30 segundos, así que, segundo tema que creo que es importante, incentivos. Estamos por la ciencia, perfecto. Ahora, después también tenemos el capital que nos financia para hacer innovaciones, pero el capital está por la ciencia y no está por la ciencia el capital de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que tengo? Acá tengo un ejemplo, no se lee nada y no tengo tiempo, pero esto es cómo pasó con Google. Google, ¿cómo empezó? Con un sistema de búsqueda. Tenía un sistema que aprendía para mejorar la búsqueda, pero después no ganaba anguita. Entonces, ¿qué dijeron? Viene una nueva gerencia, 2001, 2002, ¿qué dijo? No, no, entra capital nuevo pero esto tiene que generar retorno. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron todo un sistema que no lo ven pero es para usar datos para terceros y la forma de generar retorno de Google, ¿cuál es? Con la publicidad que a vos te llegan de un tercero, no por mejorar el modelo de búsqueda, no es como Apple que te lo vende caro y chao, Google no vendía nada, entonces, ¿cómo hace para generar retorno? Bueno, esto mismo se aplica a muchos sectores que uno ve. Hay una idea, hay un objetivo y después el objetivo puede cruzarse con otros objetivos que tienen que ver con cosas que se van a ver después, con ética, con privacidad, ¿quién es el dueño de los datos? Muchas preguntas que al principio era todo democrático y ahora es un negocio, tenemos que hacer las preguntas de nuevo y preguntarlas bien. Y termino con esto, cosa que ustedes hacen y es la ley de Moore al revés, algo que estamos viendo mucho en medicina. La ley de Moore dice que la capacidad computacional se duplica, entonces la tecnología cada vez aumenta su capacidad cognitiva y recrea todo lo que hacemos y un día, bueno, parece que fuese como la naturaleza, es una ley, nada. Ahora, ¿qué pasa cuando uno va a ver research? Uno lo que encuentra es lo contrario, que cuando uno mira la capacidad de innovación per cápita de mucho de lo que se hace de research y esto se ve mucho en medicina, va bajando en el tiempo. O sea, que un poco interactuar con sistemas inteligentes por algún motivo lo está haciendo menos inteligentes a nosotros. por algún motivo quiere decir porque hay cosas que nosotros sabemos hacer y las dejamos calar a una máquina y no se puede. Siempre que escuchan esto que la máquina es una canción, hay que parar y ver el demo, ¿no? Segundo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que las máquinas no las tienen y cuando vos la metés en un proceso como ustedes que tiene que ser de innovación y de creatividad, el resultado no es bueno y por eso ahora se está volviendo a modelos donde se está sacando mucho de la IA dentro de los esquemas de research. ¿Por qué se saca? Porque no está funcionando. Una máquina lo que mejor hace es interpretar el pasado y eso no es lo que hacemos nosotros cuando pensamos o lo que hacen ustedes cuando piensan cómo curar una enfermedad o lo que hago yo si tengo que pensar un modelo de desarrollo económico y social. No es lo mismo, veo mejor el pasado, esa es una parte chiquita así. Entonces ahí es donde hay mucho para hacer y lo último que termino es que tenemos tantos datos que a veces incluso nosotros como, no sé si algunos de ustedes son investigadores pero lo del P-Hacking le habrá pasado a decir che, estos datos no me dio. Bueno, pará, y si usamos la muestra yo no lo hice, que nadie diga que yo lo hice. Acá igual hay como chat on house, no digan que yo lo dije. Pero digo, también está eso en research, tenemos tantos datos y todo sirve, bueno, entonces busquemos los datos que dé lo que yo quiero decir. ¿Sabés qué buen paper que te hago? ¿Cuánto hay de eso alrededor nuestro? Entonces todo esto son riesgos que tenemos que empezar a trabajar. Y ahí la política pública y ahí cierro con lo que hace CICPEC tiene un rol clave que cumplir. Termino por acá. Gracias. Aplausos 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 Aplausos